Vox ha arrasado en Barcelona con un lleno absoluto frente a la mirada atónita del independentismo catalán que agoniza tras su debacle electoral. Mientras Gabriel Rufián se esconde, Santiago Abascal saca pecho. Y es que el líder de Vox ha aprovechado para enviar un mensaje muy claro ante lo que está ocurriendo en Francia. Asegura que turbas de inmigrantes anti-europeos están amenazando nuestras ciudades y estilos de vida. Exige tomar cartas en el asunto antes de que perdamos el control de Europa por manos de los que un día acogimos con los brazos abiertos porque nos iban a pagar las pensiones. Os dejamos con Santiago Abascal, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. Es solo pulsar un botón. Porque en estos momentos hay una Europa amenazada por turbas de anti-europeos que destrozan comisarías, que queman bibliotecas, que apuñalan para robar un móvil. Decían que nos venían a pagar las pensiones, pero vemos que traen delitos desconocidos, como las violaciones grupales que se han multiplicado durante el gobierno de Pedro Sánchez, que se integraban, pero que se dedican a dinamitar la convivencia. Y vemos también que los justifican las élites, las élites y los medios que los traen, y la extrema izquierda, como esos fanáticos de la CUP, que han dicho que hay que quitar el jamón de las fiestas en Cataluña. Lo han dicho para que no se ofendan, que no se puede comer cerdo para que no se ofendan. En definitiva, Europa amenazada por turbas de anti-europeos que no están dispuestos a adaptarse a nuestra manera de vivir y a nuestras leyes, y que piensan que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. Lo que perpetran es fruto de la desigualdad. Pero jamás la pobreza que han padecido muchos europeos ha llevado a los europeos a apuñalar a bebés en el sur de Francia, a degollar profesores en la periferia de París, a irrumpir en conciertos armados, como en Bataclan, a atropellar con furgonetas a los viandantes, como ha ocurrido aquí en Barcelona, a entrar a machetazos en una parroquia, como ocurrió en Algeciras, o a tapar la cara completamente de sus mujeres, o a saquear ciudades enteras, como hoy está ocurriendo, con la complicidad de esos que se hacen llamar antifas y que no es más que la delincuencia socialista de siempre. No es la desigualdad, es la cultura, no es el color de la piel, es lo que algunas personas tienen en la cabeza. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.